Se da la partida de Clásico Comercio, Grupo 3. No picó bien Barton. Inmediatamente toma la punta Grand Slang Star. Muy cerca se ubica, por el lado de afuera, Don Américo. En el tercer puesto, cerca al Grupo Sembrador. Por la baranda, Day of Celebration. Más atrás, Marcha Huelva. A continuación dejaron a Butcher, en el último puesto, Barton. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Grand Slang Star, Marcha en la delantera. Segundo, Don Américo. En el tercer puesto, Day of Celebration. En el cuarto lugar, muy cerca al Grupo Sembrador. Luego, Marcha Butcher. A continuación, mejorando Barton. Más atrás ha quedado Huelva. Llegan a los 1.500 finales. En la punta, Grand Slang Star. En el segundo lugar, Don Américo. En el tercer puesto, Day of Celebration. Luego, pasando y tratando de sorprender Huelva. Más atrás ha quedado Sembrador. A continuación, Barton. Así van llegando a los últimos 1.200. Grand Slang Star, Marcha en la delantera. En el segundo lugar, Don Américo. En el tercer puesto, Huelva. En el cuarto lugar, Day of Celebration. Más atrás, Barton. A continuación, ha quedado Sembrador. Se acercan al poste de los últimos 1.900. En la punta, va quedando Grand Slang Star y Don Américo por fuera. Que iguala. A la altura de los 1.700, Don Américo sorprendió y pasó a la punta. En el segundo lugar, Grand Slang Star. En el tercer puesto, Day of Celebration. En el cuarto lugar, Barton. Luego, se va ubicando Boucher. Más atrás, Sembrador con Huelva. Están en la última curva y van ingresando a la recta final. Apareció Don Américo con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Day of Celebration. En el tercer puesto, Barton. Faltando 250 para la meta. Es Don Américo el que marcha en la delantera y de atrás. Boucher queda tercero. Faltando 150, Don Américo en la punta. Boucher pasa al segundo lugar. Faltan 120. Don Américo adelante y sigue bajando Boucher. Faltan 30. Boucher alcanza, domina. Boucher le gana a Don Américo. Tercero medio de Celebration. Cuarto, Sembrador. Quinta, Huelva. Luego, Barton. Gana el clásico Comercio. Grupo tres. El número cinco, Boucher. Con Isaís Núñez.